¡Suscríbete y activa la campanita! Ya vamos a sacar un nuevo sorteo espectacular para todos y si no lo han hecho, pues no van a poder participar. Aprovechen, aquí sí los premiamos. Recuerden que para nosotros es importante su fidelidad. También compartan el canal, así nos ayudan y sigan nuestras redes sociales que encuentran en la descripción del video. Bueno muchachos, les traigo un video con un jugador que puede estar regresando a la América aún más rápido de lo que se esperaba. Al América de Guimarães. Y es un jugador que en su momento ha sido resistido o fue resistido, que salió de la América con mucha expectativa, que de hecho se encuentra en opción, con una opción de compra importante para el club. Que sería importante para el club. Sí, el equipo al que se prestó hace opción de ella. Al jugador se le dio salida pensando en que podía consolidarse en una nueva experiencia, en un nuevo fútbol. Que podría mostrar sus condiciones, porque a pesar de lo que muchos opinan, yo creo que sí es un jugador con condiciones, que puede inclusive ser un jugador internacional si es bien llevado. Y ese jugador es el siguiente. Se los voy a mostrar. Kevin Andrade. Sí, señores. Que estuvo en Platense o está en Platense en este momento. Que llegó al calamar con mucha expectativa. Ustedes saben que a principios de este año se le prestó. Inclusive el técnico Juan Carlos Osorio no estuvo de acuerdo ni con la salida de Kevin Andrade andando el torneo. Ni con la de Pablo Ortiz ni con la de Emerson Batalla. Los tres hijos míos. ¿Ok? Está préstamo allá y lo que se está o lo que se ha podido conocer es que volvería antes de lo esperado a la América. El canterano fue cedido por, en este caso, por el equipo, por el América al Platense en febrero del 2022. Para ser más exactos, darles a ustedes fechas exactas. Es uno de los futbolistas, sin dudarlo, que sacó el equipo con mayor proyección. Yo se los voy a decir. Sé que muchos van a decir. No, pero Jairo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo se te ocurre? Muchachos, Kevin Andrade es un jugador que fue campeón con América siendo titular. Que tuvo buenas actuaciones. Desafortunadamente con Osorio el nivel bajó, pero bajó a consecuencia también de que lo pusieron o lo empezaron a ubicar. El propio Osorio lo ubicó en puestos que no eran los de él, como de lateral derecho, como volante de marca. Si ustedes no lo recuerdan. Y eso afectó su rendimiento tremendamente. Kevin Andrade es un jugador que es central y está clarísimo. Y como yo les decía, pues Osorio a pesar de todo esto, él lo tenía como su jugador polifuncional o multibusos. Se lamentó muchísimo de su salida. Porque según el propio Osorio perdía uno de sus defensas más importantes. Ahora bien, yo les digo, hay una situación también, ¿no? El jugador fue prestado hasta diciembre de este año, ¿ya? Y se habían fijado opciones de compra por el 50% y por el 80% de su pase. Jugó varios partidos y marcó un gol, ¿ya? Marcó un gol que inclusive yo se los comenté. Eso fue, el partido fue inclusive contra San Lorenzo. Fue el gol del empate, ¿ya? Y perdía el equipo Calamar, perdón, Platense en 2 a 0. Capturó un rebote en el área chica y en una jugada de balón parado pudo descontar, ¿ya? Pudo descontar. Hasta ese momento Andrade había jugado 8 partidos, en ese momento del gol, en el campeonato argentino. Se había hecho titular y se había afianzado, ¿ya? Pero ahoritica hay otra información. Y eso es lo que les estoy contando. Que al parecer saldría, incluso esa es la imagen, de cuando marcó el gol con el equipo Calamar, con Platense. Recordemos un poquito, él salió de las Fuerzas Básicas de América, jugó 50 partidos, más de 50 partidos. Hizo parte del bicampeonato, yo se los dije. Y, pues, se esperaba que América pudiera cerrar esa venta, ¿cierto? Por la proyección, porque ya se había hecho titular, por toda esta cuestión. Pero, ¿qué pasó? Parece que el conjunto Calamar prescindiría de él mucho antes de lo esperado. Entonces, por ejemplo, en Mercado de Pases argentino, que es un medio de comunicación bastante conocido y prestigioso, están diciendo que van a haber varias bajas en Platense para este mercado. Entre las cuales se encontrarían Hernán Lamberti, Facundo Cardoso, Jorge de Oliveira, Bertolo, ya, que salen libres, a ellos no se les renovará contrato, y Kevin Andrade, que regresará a la América de Cali, y Tomás Sandoval a Colón, ya. Esos medios son medios partidarios también de Platense. También lo están comentando, no solo el medio que les digo de Mercado de Pases argentino, sino también medios partidarios de Platense. Y para el segundo semestre, el 2022, también anticipan varias bajas, incluyendo a Kevin Andrade, o sea, que saldría del equipo. El mar torneo que ha realizado el equipo, impulsaría una limpieza en el plantel, y al final consideran, a pesar de que el jugador se ganó la titular, cuando marcó ese gol ante San Lorenzo, como les digo, el gol del empate, que su rendimiento no ha sido el mejor. Entonces, con esta situación, y ese regreso, si se da, pues terminaría regresando al equipo del América de Cali, a nuestro equipo, y al proyecto de Guimaraes. Se está a la espera de confirmación oficial de esta situación. A mí, personalmente, me gustaría muchísimo, de verdad. Me gustaría muchísimo porque sería un jugador que aportaría en una zona donde América necesita reforzarse, que no lo puede hacer por el tema de la demanda del Tolín y todo esto, la sanción que hay, por lo de Carvascal, pero Kevin podría aportar como defensa central, y más teniendo en cuenta que realmente Guimaraes no cuenta con segura, con ritmo, con la confianza. Confío plenamente en Kevin Andrade, mi hijo, uno de mis hijos, en el proyecto de Guimaraes. Algunos me dirán, no, Jairo, ¿cómo vas a decir eso? Muchachos, ¿quieren seguir viendo a Pino de Central? A Acevedo de Central? A jugadores improvisados de Central, cuando Kevin Andrade es de la casa y puede regresar. Ojo, ahí les dejo. Quiero leerlo a ustedes, ¿qué opinan sobre lo que les digo? ¿Les ha gustado el video? Regálenme un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes sociales, síganla en nuestra, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Olartes. Recuérdenlo siempre, Tienda Pasión Americana, llamen a San Rita, 311-823-3376, para todos sus pedidos, lo que quieran de la América, camisetas, gorras, también maletines, calzado, ahí, la llaman a ella y le piden lo que quieran. Piden el catálogo también, para que se otome. Les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.